El conflicto saharaui es un conflicto de casi cuatro décadas y viene a raíz de una invasión por parte de Marruecos en el año 1975, cuando la población saharaui huyó al territorio argelino, dejando atrás todos sus bienes pero huyendo sin absolutamente nada, lo contrario escapándose del bombardeo aire o marroquí que llegó a mutilar a mujeres, a matar niños, personas de todo tipo. El pueblo saharaui en general rodea el millón y pico pero está dispersado en todo el mundo. Alrededor de 200.000 refugiados asentados en territorio argelino, en el sur de Argelia, viven de ayudas humanitarias, no tienen recursos y dependiendo del apoyo de la comunidad internacional para sobrevivir. Es una sociedad que tiene una sola religión que es musulmana. Habla lo que es el castellano como segundo idioma y el árabe es el primer idioma. Y como sabéis el pueblo saharaui también fue una colonia española. Una colonia española desde el año 1884 cuando España se retiró a raíz de un movimiento de liberación saharaui que se llama el Frente Polisario, este movimiento que encadenó una lucha para la liberación de la población saharaui. Se retiró a España en el año 1976, en febrero, y inmediatamente fue invadido nuestro territorio por parte de Marruecos y con Mauritania porque invadiaron los dos sur-norte. A los tres años se retiró a Mauritania, firma una negociación con el Frente Polisario, reconocimiento de la población del pueblo saharaui. Marruecos siguió esa lucha hasta 1991 cuando las Naciones Unidas se presenta para proponer un alto fuego entre las dos partes y así se puede llevar a cabo y permitir a la población saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación y la independencia. Desde ahí hasta hoy seguimos esperando este referéndum que día tras día y desde aquella fecha Marruecos obstaculizando, maniobrando para que no se lleve a cabo. El 91 es un alto fuego pero no es una solución definitiva al conflicto sino es un alto fuego donde la población saharaui continuó su lucha pacífica en el año 2005, una lucha pacífica en los territorios ocupados. Esta lucha que lamentablemente se ha reprimido cuando la población saharaui intenta manifestar o intenta expresar su deseo a la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Con respecto a todo lo que fueron las rebeliones de los países árabes recientes, por un lado cómo fue ese proceso dentro de la juventud saharaui que también se manifestó y cómo afectó también todo el proceso a Marruecos y a la estabilidad de Marruecos. La rebelión de la Primera Arabia empezó en el Sahara Occidental, en los territorios ocupados, porque el asentamiento del campamento de Mijic fuera de la ciudad capital de la Yun, de más de 8.000 jaimas que se asentaron fuera de la ciudad para manifestar pacíficamente su rechazo, su rechazo a la colonización, a la colonia y al colonialismo marroquí, su rechazo al empobrecimiento que Marruecos está ejerciendo sobre nuestra población, su rechazo a la desigualdad entre el marroquí y el saharaui. Este asentamiento, este campamento que se asentó fuera de la capital de la Yun, ha sido reprimido brutalmente con aviones aéreas y con ejército y policía marroquí. Desde ahí empezó la Primavera Árabe, en Túnez, en Libia, en Egipto, en Siria, etc. Nosotros nos parece muy bien porque realmente luchamos por la libertad de la expresión, por la libertad del pueblo, por la libertad de ejercer tu derecho libremente. Entonces, estos pueblos respetamos sus decisiones, respetamos sus movimientos que se han confrontado, que se confrontan con sus gobiernos. ¿Cuál ha sido el rol que jugaron las grandes potencias en el conflicto del pueblo saharaui? Las grandes potencias podemos decir que todo se basa en intereses, porque desde el alto del fuego, el expediente de lo que es la resolución del problema está en manos del Consejo de Seguridad. Y desde ahí, pues siempre se ha intentado que haya una presión sobre Marrocos para que ejerce y respete los derechos humanos, pero no solamente eso, sino para que se lleve a cabo en un referéndum de autodeterminación libre, transparente y supervisado por las Naciones Unidas, al que él ha firmado y ha optado para que haya una solución al conflicto partiendo de lo que la población saharaui elige. Las potencias son miembros del Consejo de Seguridad. No se ha hecho nada así que podemos observar que conduce a una solución inmediata al conflicto y que presione a Marrocos a que se lleve a cabo esas relaciones de las Naciones Unidas. ¿Qué expectativas hay de que se produzca un cambio en cuanto a la situación de los derechos humanos en Sahara? Después de muchos años esperando a que se suma a la Comisión de las Naciones Unidas, que hoy en día se responsabiliza de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación y que está asentada en los territorios del Sahara Occidental desde el año 1991 para que se lleve este referéndum. A esta Comisión es la única que no tiene la competencia de supervisar la violación de los derechos humanos. Desde hace muchos años estamos intentando, estamos denunciando las violaciones de derechos humanos para que se asuma a esta Comisión un grupo para supervisar los derechos humanos. Están violados sistemáticamente por parte de Marrocos. Esperemos que no sea evitada por Francia. Y en ese contexto, ¿cuál es el rol que puede jugar América Latina en ayudar en la lucha del pueblo saharaui y en particular los movimientos sociales con los que han venido trabajando en los últimos años? América Latina es un continente que con ella nos une cultura. Compartimos esa cultura. Nosotros esperamos de América Latina que se suma al apoyo a una solución pacífica al conflicto, a una solución que permita a la población saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Los sindicatos siempre han estado presentes y encabezan esas luchas. Ejemplo, mi presencia hoy en la CTA, invitado para su congreso, que se lo agradezco con este motivo. Esta organización, creo que todas las organizaciones sindicales de América Latina deben seguir este ejemplo, deben solidarizarse con la causa saharaui, deben sumarse a la comunidad internacional para condenar. Y así creo que facilita más a que llegue una solución pacífica al conflicto. Y desde aquí no dejo de hacer un llamamiento para estos sindicatos, todos los sindicatos, todos los movimientos sociales, para que apoyen a una causa tan justa, a una causa de descolonización, a una causa que se está enfrentando a su población, a toda la represión con todo el sentido de la palabra. Creo que es motivo para dirigirme a todas estas organizaciones y desde aquí les hago este llamamiento para que se suman a la comunidad internacional.